Ya, entonces, acá tenemos un caso en particular, estamos tratando de recortar el cabello acá con resultados bastante paupérrimos. La máscara, si se fijan, tenemos un problema en la máscara que en una parte está definido y pese a que estamos ocupando la herramienta de seleccionar y aplicar máscara. Acá no está agarrando una parte del pelo, porque una parte del pelo es clara, en este caso es oscura, y la otra parte es clara, esta parte de aquí es clara. Si yo le saco la opacidad, es más clara que el fondo, y en esta parte es más oscura que el fondo. Entonces el computador, digamos, el programa se está confundiendo, en este caso. Entonces si yo trato de recuperar el pelo acá, claro, en las partes, aquí con esta herramienta, en estas partes funciona, ya que son partes como más oscuras. Pero si sigo bajando, eso, donde el programa encuentre que es más claro, no va a funcionar del todo bien. ¿Ya? Entonces vamos a tener que usar ciertas mañas. ¿Ya? Eso ya quedó claro que no sirve. Rodrigo, disculpa. Entonces, ¿qué maña voy a usar? Voy a borrar esta capa, o simplemente le voy a borrar la máscara. Botón derecho, eliminar máscara. Y vamos a aplicar un efecto de blanco y negro, una capa de ajuste, de blanco y negro, de modo de que yo vea, efectivamente, qué es lo que está pasando acá. Porque cuando, y eso es una buena técnica que se aplica en fotografía y se aplica también en ilustración, para ver realmente qué es lo que pasa con las luces y las sombras, si nosotros eliminamos el factor color del medio para poder apreciar esto, vamos a entender bien o mejor lo que está pasando, porque a veces yo veo color, pero no veo el factor luminosidad del color. ¿Ya? Entonces, aquí efectivamente yo veo que esto está más claro en términos de luces, obviamente, que el fondo. ¿Ya? Entonces, cuando yo agrego una capa de ajuste de blanco y negro, puedo jugar un poco con la oscuridad o la claridad, obviamente, de cada uno de los colores por separado. ¿Ya? Si ustedes se fijan, eso, bueno, obviamente el rostro se ve súper raro. Bueno, aquí, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es la idea? La idea aquí es poder generar la mayor cantidad de contraste, ¿sí? Aquí en el mechón de pelo. Aquí hay algunos pelos que quizás, como primera cosa, en el retoque, yo quizás debería eliminarlos como primera cosa. ¿Ya? Porque no se ven bien, se ven como un poco desordenados y no aportan tanto a la imagen. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, ya, si lo pongo hacia la izquierda o a la derecha, vamos a ver que tenemos distintos resultados. ¿Qué es lo que me da mejor contraste? Bueno, eso yo creo que es lo más oscuro, lo que me da mejor contraste. Entonces, lo que voy a hacer es hacer aquí una imagen, ¿ya? Una capa en base a todas las capas de abajo que tengo visibles, ¿ya? Y eso sería, aquí, aplicar imagen, ¿ya? O, más fácil, vamos a combinar, ya, no quiero multiplicar, quiero normal. ¿Ya? Si pongo OK, no pasa nada. Así que, ¿qué voy a hacer con el clásico Atalho que uso siempre? Que es Control, Shift, Alt, ya, todas las teclas modificadoras, más E. Y eso me da como resultado una capa que está hecha en base a todo lo que está visible de Photoshop, ¿sí? Entonces, aquí, si es que, tratamos de, por ejemplo, en base a una herramienta que ya conocemos, vamos a selección, gama de colores, y aquí voy a seleccionar negro, ¿ya? Vamos a ver, en términos de tolerancia, ¿ya? Que se genere el mejor contraste posible ahí. ¿Ya? Si se fijan, ahí tengo una selección bastante buena, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer en base a esa selección, voy a hacer una máscara. Pero la máscara, yo puedo decir, hacerla acá, o puedo decir, hacerla acá. ¿Ya? Si quiero, hago la máscara ahí. Pero lo voy a hacer en la misma capa de blanco y negro, porque vamos a usar toda la información que tiene esta capa en blanco y negro para poder generar esa máscara. Ahora, esa máscara, yo eventualmente la puedo copiar y la puedo pegar en otras capas. Y vamos a ver cómo se hace. Lo voy a, entonces, en base a la selección, generar la máscara. ¿Ya? Ahí tengo la máscara, que está súper buena. ¿Ya? Finalmente, yo lo que necesito de esta imagen es solamente esto, ¿no? Solamente esto, el mechón de pelo. Así que todo lo que no sea este mechón de pelo, puede quedar en negro. De hecho, yo puedo agarrar, qué sé yo, bien a lo bruto. No sea bruto, profesor. Voy a agarrar solamente ese pedacito. Con la herramienta lazo. Vamos a seleccionar acá. Ahora voy a invertir esa selección. Selección, invertir. Y voy a rellenar con negro. ¿Cómo hago eso? Alt, suprimir. ¿Ya? Si es que tengo negro, digamos, como color de relleno o color frontal, Alt, suprimir va a rellenar. ¿Ya? Todo lo que está seleccionado con negro. Si aprieto Control, suprimir, se va a seleccionar todo con el color de fondo. ¿Ok? El tema es Alt, suprimir. Y lo, recuerden, lo negro es transparente y lo blanco es visible. ¿Sí? Si yo agarro esta máscara, puedo incluso llevarla a la capa de abajo. Le voy a apagar esa. Y me voy a quedar con eso. ¿Sí? Y esto si quiero, puedo entrar a perfeccionarlo un poco. ¿Ya? Pero de buenas a primeras ya está funcionando bastante decente. Voy a prender ahí la capa de abajo. Hacer doble clic acá. Y ahora puedo intentar perfeccionar un poco. A ver si me funciona, porque aquí vamos a trabajar en base al color. Quizás esto debería haberlo hecho en la, seguir en la capa de blanco y negro. ¿Ya? Porque si empiezo a trabajar acá, claro, va, va, le va a volver a pasar lo mismo. Que va a identificar las partes claras como algo que tiene que posiblemente descartar. ¿Ya? Y va a arruinar un poco la máscara que ya habíamos hecho. ¿Ya? Quedó. Como que la deshizo un poco. ¿Ya? Entonces. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. ¿Ya? Y vamos a hacer eso mismo. En esta misma capa. Ya seleccioné y aplicar máscara. Y ahí vamos a obtener algunos grises. Ya se va a hacer un poquito menos duro. Voy a tratar de pasar con el centro del pincel por el área que yo quiero destacar y el radio del pincel que es la circunferencia va a empezar a actuar un poquito sobre el borde. Ya, pero es importante que el centro del pincel esté sobre el objeto, digamos, el objeto mismo que yo quiero rescatar. Y ahí vamos a hacer un poco. Está un poquito más blando. Igual se puede seguir trabajando. ¿Ya? Y recuerden, no voy a salvar todos esos pelos que no se ven tan bien. Podría haberlo hecho. De hecho, aquí si yo mato la... Yo ahora podría convertir esto en negro. Podría invertir un poquito los colores. ¿Ya? Pero la verdad es que esos mechones no se ven muy atractivos tampoco. Están un poco desordenados. Como habíamos dicho en un principio, la foto está buena como para trabajarla. Pero obviamente dista mucho de ser una foto terminada. La foto original me refiero a esta. Justamente por todos esos temas. Ya, entonces... Esta máscara la puedo pasar directamente acá. Vamos a ver. Y ahí el pelo funciona bastante decente. Entonces, si ponemos un texto acá... ¿Cómo se llama esta chica? Daría Sanicova. Além de no ser esta chica... ¡Papllo! 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 y vamos a alinearlo a la derecha bueno no sé si vamos a hacer que sea un poco más armónico esto ahí se ve mejor pero ahí los mechones funcionan mejor es porque logramos entender logramos ubicarlos dentro de un contexto de color, de contraste unificar un poco el mechón en base a lo que son colores o tonalidades y generar este mechón que es una unidad un todo ¿ya? bueno yo 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 yo